que locuro esto quiere ir un poco a lo loco así qué ha pasado ahí muy buenas a todos bienvenidos a dimensión alerna hay ocho quiz guión bajo frefo y over nos está siguiendo muy sexy mente hola muy buenas a todos bienvenidos a dimensión para ella apetado xp zx 38 f bajo frefo y over nos está siguiendo muy sexy mente muy buenas a todos bienvenidos a dimensión alerna xlou 5 ts 1 bajo frefo y over nos está siguiendo muy sexy mente muy buenas a todos bienvenidos a dimensión yo solo te doy un protip en el chat puedes ver a dónde se va el rojas ya hombre pero si no no eso es no hacer trampa que sí pero es un protip pero es que es que tampoco sabía que rojas claro tú como sabes que las rojas vamos a reiniciar en el chat oye que ha pasado ahí tío si es que un free followers a de un free follower free follower voy a probar el muy buenas a todos bienvenidos a dimensión alerna suac 8 t 3 x guión bajo frefo y over nos está siguiendo muy sexy mente qué pasa mira qué locura muy buenas a todos bienvenidos a dimensión alerna y no va a fe guión bajo frefo y over nos está siguiendo muy sexy mente muy buenas a todos bienvenidos a dimensión alerna 3 a 3 p z j 3 y o y o bajo frefo y over nos está siguiendo muy sexy mente muy buenas a todos bienvenidos a dimensión alerna y no va a fe guión bajo frefo y over nos está siguiendo muy sexy mente joder todo el que quiere jugar al curoro no muy buenas a todos bienvenidos a dimensión alerna muy buenas a todos bienvenidos a dimensión alerna y no va a fe guión bajo frefo y over nos está siguiendo muy sexy mente y no va a fe guión bajo frefo y over nos está siguiendo muy sexy mente y no va a fe guión bajo frefo y over nos está siguiendo muy sexy mente muy buenas a todos bienvenidos a dimensión alerna muy buenas a todos bienvenidos a dimensión alerna muy buenas a todos bienvenidos a dimensión alerna 4 vnvj y o bajo frefo y over nos está siguiendo muy sexy mente Muy buenas a todos, bienvenidos a Dimensión Alerna ¿Estás distando que es para marearme? ¿Me estás mareando con tu mano? No lo has dicho, vosotros tampoco lo siento Muy buenas a todos, bienvenidos a Dimensión Alerna Uy, qué gorda, tío Muy buenas a todos, bienvenidos a Dimensión Alerna Uy, qué gorda, tío Muy buenas a todos, bienvenidos a Dimensión Alerna Ula, 5 billón bajo FreeFoyover nos está siguiendo muy sexymente Muy buenas a todos, bienvenidos a Dimensión Alerna Dfxh55, que peón bajo FreeFoyover nos está siguiendo muy sexymente Venga, vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar Muy buenas a todos, bienvenidos a Dimensión Alerna Muy buenas a todos, bienvenidos a Dimensión Alerna Dfxh55, que peón bajo FreeFoyover nos está siguiendo muy sexymente Convertido estoy Convertido estoy, una aventura grande y llena de emoción Muy buenas a todos, bienvenidos a Dimensión Alerna Dfx55, que peón bajo FreeFoyover nos está siguiendo muy sexymente Muy buenas a todos, bienvenidos a Dimensión Alerna Dfx55, que peón bajo bajo FreeFoyover nos está siguiendo muy sexymente ¿Ya está? ¿Me están tranquilizadas? Un momento, ya puede venir alguno más Igual no son bots Igual son bots Que quieren jugar al curu-curu Al curu-cucu Les tengo que hacer una fiesta a cada uno Bueno, muchas gracias por el follow Vamos de uno en uno, que os hago una fiesta, ¿vale? Ay, la madre que me parió Bueno, ya está, una buen fiesta, tampoco se va para tanto Ja, ja, ja Muy buenas a todos, bienvenidos a Dimensión Alerna Z8A183HRL-Bajo FreeFoyover nos está siguiendo muy sexymente Siguiendo muy sexymente Ja, 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 ja Hostia la de fiestas que tienes que dar Muy buenas a todos, bienvenidos a Dimensión Alerna CUTVVW7K-Bajo FreeFoyover nos está siguiendo muy sexymente Reinicia el no ruchar de alertas fuera coñas Reinicia el launcher de alertas Como lo reinicio CUTVVW7K-Bajo FreeFoyover nos está siguiendo muy sexymente Sí, ya hemos chaqueado, ahora ya no sé nada CUTVVW7K-Bajo FreeFoyover nos está siguiendo muy sexymente Mira CUTVVW7K-Bajo FreeFoyover nos está siguiendo muy sexymente CUTVVW7K-Bajo FreeFoyover nos está siguiendo muy sexymente Muy buenas a todos, bienvenidos a Dimensión Alerna 7mupoyerje-freyfoyower nos está siguiendo muy seximente Y encima se me ha quedado la cara mía Buena liada Qué liada, ¿no? Bueno, ya está, ¿no? Ya está Que igual es gente que quiere jugar y ya está, ¿eh? Voy a petar el speak por el bien del directo para que vaya mejor Muy buenas a todos, bienvenidos a Dimensión Alerna Oye, ¿esto lo habéis visto alguna vez? Muy buenas a todos, bienvenidos a Dimensión Alerna Lexhuxes-freyfoyower nos está siguiendo muy seximente Muy buenas a todos, bienvenidos a Dimensión Alerna Eroshux-freyfoyower nos está siguiendo muy seximente Muy buenas a todos, bienvenidos a Dimensión Alerna Soseteux-freyfoy Hostia, qué jato Ahí está ¡Cucoro! Así es lo que está diciendo Muy buenas a todos, bienvenidos a Dimensión Alerna Faxbunokhkp-freyfoyower nos está siguiendo muy seximente Vale, ahí está Ahí está Bueno, venga, Cucoro, ya estáis ahí A tu lanza ¿Alguien tiene el teléfono de Twitch para llamarles? Marcha, ya está en marcha Ya tenemos tiempo, vamos a hacer una raid Vamos a hacer una raid Y ya está Llevo cinco horas de directo Hostia, lo de los bots, tío A ver, aquí Contenedor Bienvenidos a Dimensión Alerna GNZBGP6G25-freyfoyower nos está siguiendo muy seximente A ver, ¿por cuál va? Muy buenas a todos, bienvenidos a Dimensión Alerna FIT6H0R-freyfoyower nos está siguiendo muy seximente Ahí sigue Mira, que sois muy pesados Bueno, vamos a ver a quién hacemos raid ¿Quién está por ahí? Bueno, si somos cuatro solo Ya se han pirado todos Ah, buen día 1310 seguidos Hostia, qué liada, chaval ¿Y esto qué hago, tío? Se lo digo Se lo Mañana me imagino que ya estarán ¿Y cómo le avisa Twitch, tío? Voy a mirar en contacto o algo Vale, lo buscaré por Google Ahora Vale Cago de la madre que me parió Os Fernando Inicia raid Ah, vale, ah, pues lo miro Vale, pues lo voy a mirar Bueno, chicos Vamos a donde es Fernando Y nada Nos vemos ¿Vale? Rojas, igual mañana Igual mañana seguimos con Que por cierto Hacela usted que no haces directo, tú, tío Que igual mañana seguimos con Con la serie Cuando venga de currar Que estoy de tarde Si hago directo Si quieres, eh Y a ver si está Con la sin gluten Y seguimos con la serie ¿Vale? Bueno, ya lo vemos Esperamos que en principio Si coincidimos Ah, por la tarde igual hago Vale, guay Guay Yo por la tarde curro Pero bueno, si puedo Desde el curro por lo menos Es que Estoy liadísimo Pero bueno, ya a partir de noviembre Ya dejo de currar O sea que Que voy a tener más tiempo ¿Vale, chicos? Bueno, muchas gracias a todos Muchos besos Muchas gracias Nico Por esa pedazo de ride Y nada, nos vemos Vamos a hacerle la ride Al señor Oz Fernando Muchos besitos Guapis Tantas sonrisas y escucharnos Eres el mejor amigo Gracias por todo Y nada más Este Gracias a todos Por apoyar A